Tengo vibras de una Degea. Uff, pues esta señorita no quiere a Degea, ¿no? Tignali no más. Degea es la última que pusieron en el film. No, no. La pirata. No, no. Diluc o Tignali, por favor. Está en un vídeo de Youtube lo último que hicimos con Rachel que fue sacar a Baizu en Pity casi 90. O sea, creo que fueron 83 o algo así. Super tocho. Tuvimos la suerte de que ganó, porque lo último que se sacó Rachel fue a Zino y a Wanderer, ¿no? Sí. Entonces, lleva 3 ganadas seguidas. Y este en Pity alto. Las otras creo que fueron en Pity bastante cortos, porque apenas se meten al juego. Entonces tiró lo que tenía. Tenía poca cosa. Así que bueno, tenemos este humilde Pity 5 y de 4 estrellas Pity 0. Fulfé. ¿Por qué quiere espesar usted el jueguecito de las multis? Venga, María. Ya que no me sacaste a cabez, sácame uno a los dos. Encima. Encima que le saca a Baizu. Seguro que le salen 30 freminates. Pues seguro. A mí no me sale y le va a salir a todas mis cuentas y a todas las Rachel también. Entonces ha salido. Vale, entonces no te saqué al culotes, entonces vamos a por el culo máximo. La primera multi, ¿vale? Recuerdo, gente, vamos a tirar una multi aquí, otra multi aquí. Así que así va a estar más suculenta la cosa. ¿Se viene? Primera multi... No, por dios. Seis Kiki no. Seis Kiki no, por favor. No te va a quedar. ¿La tienes? Me voy. Sí, sí, la tengo. Me jodió un banner. Creo que fue de Zorli. Sí, fue que venía Zorli y Tartalia a la vez. O por Zorli no me salió, tiré Tartalia. Tampoco me salió, pero me salió Kiki. Por dios. Ahuyenten a esa niña. Si hay que perderlo, que venga Diluc, por favor. O el furrito. ¡Vamos! ¡Primera multi! ¡Dios! ¡No! Yo quería 5 estrellas a Elli. Fremi... Noelia. Hace mucho que no le sale un doble que otra estrella o un triple que otra estrella. Sobre todo un triple que otra estrella. Ahora... Es la costumbre. Iba a tirarle la otra al Zorli. ¡Ahora toca Tartalia! ¡Ay! ¡Qué nervios! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Tartalia! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, baby! ¡Arco! ¡Arco! ¡Esto es una señal! ¡Hostia! ¡Hidrodorime! Llevo esperándolo desde que salió la primera vez. El primer don es de todos. Por favor. ¡Por favor, Tartalia! ¡Yo te invoco! ¡Madre mía! ¡Es puro cine esto! ¡Puro cine! ¡Puro cine! ¡Puro cine! ¡Mira! Espera, la última se la acabó. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Y ahora me ha costado 50.000! ¡Madre mía! ¡Cuatro seguidos ya! ¿No? ¡Ganao! ¡Madre madre 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 mía! ¡Y ahora hay que salga un Tindale! ¡Un Tindale! ¡Bueno! ¡Yo no he demasiado pedido! ¡Hostia! ¡Pity 1 para Zorli! ¡Vale! ¡Se acabó el juego! ¡Ay, Fe! ¡Ay, Fe! ¡Que te cagas! ¡Ay, Fe! ¡Que te cagas, tío! ¡Que estoy flipando! ¡Que está pasando! ¡Mira! ¡Llegaba a salir otro 5 estrellas y ya me desmayo! ¡Que susto! ¡Freminet! ¡Ahí está! ¡Como lo sabía yo que te iba a salir a ti! ¡Ah! Pues no lo he llegado a ver porque se me ha quedado congelado así que no sé que... ¡Ah! 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 Un niño! ¡Ah! Bueno... Pues... El mini pues... Un doble que otra estrellas. Toma ya. ¡Madre mía! ¡Tartalia vino al fin! ¡Olé! ¡Al fin! Le ha costado... No sé cuántos chorros de bola. Y el Fe! ¡Está a puntito, eh! Con un pelín, pelín, pelín de suerte... Sale. Si hoy no sale, maybe... Lo sacamos antes de que se acabe la versión, eh. ¡Guau, tío! ¡Qué bueno! ¡Tío! ¡Ah! Ya tenía que tocar las ayu. ¡Otro Freminet! ¡Pues ya está! ¡Vamos a sacar las C6 del Freminet! ¡Pah! ¡Y a mí! ¡Nieto! ¡Nieto! ¡Pity 21, ¿no? ¡Uy! ¡Tío, qué épico hacerlo en el Tartalia! ¡De verdad! No lo proceso, eh. Entre mi zon y tu Tartalia... ¡Jeje! ¡Ya me jubilo! ¡Jeje! ¡Pero qué suerte esta! De verdad, es que... Estoy últimamente con la suerte... Quitando el Honkai que... Bueno... Pero aquí... El Honkai a mí no me hace daño. Te salió la Bronia. Te salió la Bronia. Pinte Bronia. Jejeje. Ojalá yo... Tener a la Bronia. ¡Buah, tío! ¡¿Qué?! ¡Uaaaah! Fon. Li. Fon. Li. ¡Ay! ¡Ya tenía! ¡Ya tenía que pasar! ¡Tenía que pasar! ¡Pero ya está asegurado, eh! Está aseguradísimo. ¡El Shonly está asegurado! ¡El Rachel! ¡No quiero a Jin! ¡Pero está asegurado! ¡El único Jin que quiero es el de BTS! ¡No este Jin! ¡Se me doble! ¡Tío! ¡Algún día! ¡Algún día tendrá que salir! Ah... Bueno, ya me salió de la Benito Cuenta, pero bueno... ¡En fin! ¡Está asegurado! ¡Qué suerte! Y otro arco de Sacrify y Sutuma. ¡Madre mía! ¿Es Constelación? Pues... Creo que sí, ¿no? Sí, creo que con esas de uno. ¡Dios! Vale, ya tenemos... No sé, Pity 4 o 5 Paz Only. ¡Bien! ¡Con 52 besos todavía! ¡Todavía hay fe! ¡Ay, madre mía! ¡Que se va a seguir redondo todo mi esfuerzo! ¿Sabes? Ni he recomenzado, recompensado. No sé hablar, ya. No sé hablar. Y es que ya... Es que está... Está asegurado ya. Aunque no salga hoy, tío. Lo tienes ya. ¡Oltre midecedor! ¡Me cago en todo lo que se venía! No me lo creo. Y yo sin nada. ¡Cállate! Que tú tienes... ¡Cabe! Y no lo uso. Pero me lo pone. Va, va. Ya saldrá Cabe. Tiene que darle poco para volver. Mimi vuelve con el Baizu. No lo sé. ¿Sabes cuando viene Baizu otra vez? Noelia. Cabe que coge polvo, sí. Es que está muy ocupado con mi Alzheimer. ¿Sabes? Por eso lo dejo tranquilito. ¡Uff! ¡Uff! ¡Dios! ¡Qué lindo! Es que no puedo estar más contenta, tío. Me da igual que no salga Sayu. Estoy súper contenta, tío. ¡Ha salido toda Baiz de Milhouse! ¡Dios! ¡Ay! No creo que dejemos hoy el día redondo saliéndonos Zonly. Pero, tío. Si es que está... No. Nunca me ha salido un doble cinco estrellas. No hay dos sin tres. Tío Sayu. ¡Dos Zonly! Mira, doble. Triple. Mira, aquí está el triple de cuatro estrellas que pedía antes. Aquí tengo justo para ocho deseos. O sea, que nos quedan dos multis. Va. O sea, pedía alto para el Zonly, eh. Nos quedaron 52 cuando salió. Entonces, tendríamos ahora 50 y cincuenta y pico. O sea... ¡Joder! No te... Tampoco... Que verdad que han salido pronto los dos primeros. Pero tampoco te me hagas esperar mucho, Zonly, por favor. Venga. A mi favor. Guapi. Venga. Otra vez. Madre mía. C6 va a ser Sayu al final, eh. Va. Justico, eh. Madre mía. Espérate. Reseteo. Oh my god. A ver cuánto... 6, ¿no? No, 7, vale. Eh... Voy a comprar 3. Todo. 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 Ya lo sé. ¡Hala! 15 más. Yo ya he perdido la cuenta del piti. Que salga. Que salga. Que salga. Que salga. De esos que rasquemos. Freemines C3. Creo que era C3, ya. Madre mía. A tope, eh. Chonly. Si sale otro que otra estrella, vamos a tirar otro deseo. Chonly, 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 Chonly. Ay, que cabrón. Como troleo. Le tuve que cantar la canción de... ¿Cómo era? ¿Cómo era la canción? En mi mente la tenía, era fantástico. A ver, por eso será. Con la carita empapada que llegarás con rosa. Con mis rosas para mí. Pinche Zonly, tío. Ven, ese culito. No. Zonly. No. Será cabrón. Vale, Freemines C4. Toma. 73. O sea, vamos por piti 74-75, eh. Ya tienes que salir cabronazos. Pero decíselo. Tío. Que nos falta una multi nada más para sacarlo. Con esta ya acabamos a piti 80. Oye, a ver, si ya estás bien con la broma, eh. Feo. Ojo, ojo. Se está repitiendo. Se está repitiendo. Un reconozco de byfooty. Lo saqué en el 81. Venga, va. En el 81. Ahí está. Bien. A más por culo. Como que no es aquí. Jaja. A la piti 81. No, no, no. Ya tienes asunto. Mira ese señor mayor. El señor mayor y su cartera. Ponlo junto a un equipo y pon el señor mayor y su cartera. Jaja. Y su cartera. El arconte borracho y su hijo xiao. Y yo tiré en el ajo de Fontaine por la cara. Qué mal. Curioso el equipo. Pueblo. Alzheimer y Cookie. Y se sentía un deseado. Se confirmó el abenito cuenta. Pues a ver si quede venir, por dios. Que venga, por favor, señor fremineto. Joder, tío. Qué triste no sacarlo en la main. Que tampoco lo iba a usar, pero... Ah, espérate. Oye, reseteo. Me falta reseteo también. Vamos allá. ¡Pum! Pa, 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 pa. ¡Toma! ¡Daniela! ¡Aquí lo tienes! ¡Olé! Pero de primera vez. No se ha querido esperar. Joder, tío. Y en la principal, nada. ¡Qué rabia más grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Noelia. Ahí, chilling. Pity 20. Vamos a poner el 30. Es que el Alzheimer salió en Pity 30 y pico, ¿no? Está complicated, complicated. No, el C2, supongo, ¿no? Y tan mal. Tampoco lo voy a usar. Alfred, mine 2D. Venga, algo más. Vaya culo. Venga, se me doble con otras estrellas, chaval. ¡Ay! Ahí está Sayu. Otra Sayu. 20 y 50. ¡Hostia! Sonly. ¡Dios! ¡Cómo lo gané, me cago! ¡Cómo lo gané, me cago! ¡Vamos! ¡Ay, qué susto más de las Sayu, tío! ¡Ay, ay, ay, ay! Otro doble, ¿te imaginas? Me desmayo. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¿Qué está pasando? ¡Qué suerte me está pasando últimamente! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo, tío! ¿Han sacrificado que me salga Freminet y Kirara para a cambio tener mucha suerte que los cinco estrellas? Porque yo lo entiendo. Yo no sé qué me va a pasar de malo, tío. Que me está pasando demasiadas cosas buenas, tío. ¿Doble o no, tío? Nah, si ya te ha pasado una vez aquí, ya no va a volver a pasar. Pues ya está de una. Y ahora ¿qué hacemos? ¿Por qué no ahorramos en esta cuenta? Si, 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 si... Si, 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 si.